SE HACE PRESENTE LAMOS A CAMAROS, ASÍ ESTAMOS ARRANJANDO, UN EVENTO MAS A TRAVÉS DEL UNCHO LIBRE ES EL 11 El buen Tony Pérez ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Un saludo más de la RGDL Nos presentamos un evento En lo particular Que ya estaba siendo esperado Para muchos, por muchos Estamos hablando de un evento por parte de El de BNJ Gracias amigos, seguidores de CLC Conmigo Tony Pérez Los saluda, como ya lo prometo A mi compañero Caer, una noche más Desde nuestra querida Para dar presentación A este magno evento De parte de esta promotora Que ya nos está acostumbrando A traernos cantigueros De buen nivel Ya por ahí Estuvimos viendo La contra verde por parte De esta promotora La presentación de los gladiadores El mismo antíbeto que se presenta ahora mismo Lo vemos en la congresión Así es, así es, y hoy sobre todo A traer un poco del hotel Sabemos que el de BNJD Trae talentos de diferentes partes De la República Mexicana Y sobre todo A Calzacar Que vamos a traer grandes luchadores Luchadores, perdón En esta noche Como por parte de Tepasitán Jalisco Sabemos que en Tepasitán Jalisco Hay talento Conocemos a la diosa del amor Como es Venus También va a ser presente Jackson Punisher Black y Yojga Y también luchadores Que vienen Desde el Lago de Moreno Y atención a todo el público porque esto es la primera lucha de esta noche esperemos que lleguemos con un buen sabor de boca y que mas estamos escuchando a Cósmico al ingreso Cósmico que agradezco a él que escuché claramente como el Turi dice que es el debut de este buen talento, le deseamos toda la suerte que nos apresenta hoy esta noche nuestra querida arena KDL para tomar este compromiso llega bastante activo vamos a avisar que le vaya de lo mejor de parte del SELEC 11 amigos también recordar que a él tenemos un par de luchas de jaulas, tremendas luchas que nos tienen el día de hoy dos jaulas, dos colores aprovechando la promoción así es, así es, y hoy escuchamos al buen Turi Jr en la izquierda Antíbeto Aérea hoy haciendo su debut un profesional COSMICO estamos arrancando con todo en esta bonita noche aquí un sábado más en la arena KDL así lo estamos viendo grandes sorpresas que trae LBJ también lo acabamos de escuchar Cósmico hoy por hoy está debutando como luchador profesional sabemos y lo vimos en la entrevista en la alfombra verde que duró en preparación bastante tiempo y hoy por hoy aquí en LBJB es una sorpresa para muchos también estamos viendo a Andro un gran conocido ya desde hace bastante tiempo le llegamos a ver el muchacho muy, muy, pero muy joven en la arena verdugo nazi en la extinta verdugo nazi y hoy ya lo estoy viendo lo estoy viendo no lo creo el refer es el mismo consentido hablamos de Moreno será que mis ojos me están engañando no es Tony Pérez pero oye cuidado porque ya estamos arrancando con las acciones gracias Israel como bien lo comentas cuando vemos como ya Antídoto y Cósmico por ahí haciendo pareja en contra de este rival le propinan un par de patadas y ahora se van a enfrentar en este mano a mano Antídoto por ahí invitándolo a comenzar las acciones viene LBJB perfectamente esquivando lo encara nuevamente el juego de cuerdas lo viene lo está proyectando nuevamente en contra de las cuerdas esquiva ese lazo al cuello y viene con estas pinzas proyectando Antídoto con todo la gente ya se decidió esta noche está con Cósmico Israel atención porque el reto está lanzado rápidamente Andrew tomando la ventaja y ahí lo está llevando con esa filomena rapidísimo el juego de cuerdas una vez más viene con todo desquelebrando ese golpe y ahí qué buena respuesta estamos viendo por fuerte Andrew con esas tijeras atacando a Cósmico y así lo estamos viendo cómo está pasando de lado a lado de costa a costa esquina a esquina se prepara la mortal hasta atrás se resbala un poco sin embargo se está recuperando después del golpe que acaba de tener y así continuando con las acciones la de arriba con esa patada hacia el abdomen así es Cósmico quedando en malas condiciones ya por ahí se toma un respiro y Antídoto por ahí muy pendiente la gente corriendo el nombre de Antídoto pero Andrew por ahí sacando la mejor parte mientras lo lleva con este enganche se recupera bastante adolorido y viene y ahora lo proyectan con esas pinzas que lo llevan debajo del cuadrilátero y Antídoto por ahí solo de en el centro del cuadrilátero por ahí midiendo las cosas retándolos insinuándolos tomando impulso y listo para salir por encima de la tercera con ese tope con hilo Israel tremendo impacto en contra de sus rivales dando justo en el blanco justo en el blanco como tú le dices no ven Tony Pérez y así estamos escuchando el conteo que ya llega Mambo así lo estamos escuchando Oye Mambo creo que sí y Antídoto aéreo ya se encuentra arriba del cuadrilátero para poder continuar con todo esto por el parecer este muchacho está intentando mejor dicho está haciendo que el público se cautive sobre él estamos escuchando diferentes diferentes porras pero el tío todo se escucha más en esta noche aquí en la arena general y de paso decir que la gente muy metida en contra de este Andrew que ya lo vemos como se está enganchando con la gente y es el turno de enfrentarse le brinda tremendo patadón antídoto y lo manda debajo del cuadrilátero y ya va la persecución lo recibe con tremendo patadón me lo está bajando me lo está apañando y viene cósmico a sacar la tapeta lo confunde y tremendo patadón me lo bajan pero ensalzan y ya así es muy buen Tony Pérez pero oye qué es lo que está pasando aquí arriba del cuadrilátero porque Andrew está amenazando con volar está tomando la ventaja rápidamente y sale entre segunda y tercera impactando duramente hacia sus contrincantes sobre esta bonita noche fenomenal fenomenal sin duda me quedo sin palabras y esto es tan solo la primera contienda la verdad es un gustazo poder a Andrew y a caray que ya me lo están mandando hasta las sillas Tony Pérez impactándolo duro contra el muro Israel con Toño Pepito y Flor y allá va el mismo antídoto incorporando a Andrew después de tremenda paliza que le paró debajo del cuadrilátero le devolvió cada una de las cortesías cuando viene impactándole tremendo lazo al cuello dejándole malas condiciones cósmico a la expectativa lo está enredando por ahí el castigo para rendir y viene cósmico pidiéndole que se detenga tremenda patada al cráneo de antídoto le remueve más que las ideas Israel que es lo que está pasando arriba el cuadrilátero porque si vemos rápidamente al cuadrilátero arriba rápidamente así estamos viendo como lo está dominando con la misma la de a caballo recordándome al santo y ve como el mismo Andro regresa al cuadrilátero cortándole la inspiración quitándole ese momento tan oportuno y así vemos como nuestro triangular en esta noche en esta primera contienda ahora sí nos traen grandes sorpresas por parte de LBJD LBJD buenas sorpresas en este mayo del 2024 calorón que está haciendo sin embargo esta se disfruta mucho mucho mejor y así vemos el saque de bandera que tiene ese golpe así le está deteniendo rápidamente con el cabezazo ingresa al mismo Andro y con el glátero retando a su oponente lo engaña y así lo está llevando a la esquina así es como bien lo comentas conectándolo con tremendas estacas por ahí con todo el castigo de estas dos manos uno solamente uno llega Antídoto por ahí queriéndole abrancar la cabeza a este mismo Andro que queda totalmente desorientado como bien lo comentas totalmente de acuerdo compañero ay no 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 un calorón 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 así es muy tan diferentes y así rápidamente oye qué manera y llevarlo con esa filomena al mismo Andro atención porque la está llevando con canalla en destroyer así Antídoto aéreo buscando a su oponente llega al poder el atero cósmico lo está cargando y así rápidamente el estilo de casita lo tiene oye oye le estaba preguntando si se rinde no se rinde si se rinde no se rinde se acaba de rendir así es fácil así es sencillo y damas y caballeros a todo el público lo está contando al revuelo el siguiente el 11 así lo estamos viendo quién está llevando la victoria el primer cósmico se está llevando la victoria qué gran sorpresa en esta bonita noche van todos ustedes ahora sí que me tienes en palabras y una buena noche para esta noche debutando con victoria y qué victoria con este castigo de rendición bien aplicado sobre Antídoto que ya lo vemos por ahí padeciendo cósmico por ahí y managloriándose bien merecido lo tiene le deseamos que le vaya muy bien amigos de CELIC 11 quédense con nosotros siguen en la transmisión porque tiene más sorpresa esta promotora lucha libre CELIC 11 desde la arena GDL LBJD presente ahora sí que cósmico haciendo tu debut y llevándote la victoria en tierras tapatías así es así es me siento muy contento por el resultado creo que es por lo que me he estado preparando unos rivales muy fuertes la verdad pero vengo a demostrar perdón que cósmico trae con qué y no me le voy a rajar a nadie vengo a demostrar y vengo por un lugar hoy arena GDL próximamente no sabremos ahora sí que cósmico un gran reto esta noche cómo sentiste el público tapatío en tu recibimiento ahora sí que haciendo debut en una arena muy consolidada aquí en tierras tapatías pues la verdad me siento muy contento creo que el público me recibió bien y pues nada más que agradecer bastante sentimientos encontrados la verdad muy emocionado obviamente los nervios están presentes pero creo que saqué la casta y y demostré que de lo que estoy hecho y lo que viene siendo la escuela tapatía las enseñanzas de mi profe linterna creo que se vieron arriba del cuadrilátero y la verdad muy agradecido con todos mi maestro y con el público más que nada ahora sí que cósmico pues prácticamente ya sentiste el rigor del público tapatío que es muy exigente y pues ahora sí que la arena GDL tiene jóvenes consolidados te gustaría un reto más adelante volver a pesar tierras tapatías y claro que sí la arena GDL claro que sí claro que sí porque no buscar próximamente un campeonato tal más adelante una máscara una cabellera creo que tengo el potencial que aunque me faltaba bastante camino por recorrer este pues pues está demostrado creo que lo demostré arriba del ring y pues los retos que se vengan quien guste aquí está cósmico para servirle no me le hago chico a nadie así que muchas gracias por tus palabras cósmico felicitaciones por tu triunfo y pues ahora sí que seguimos esta transmisión a través de las cámaras de Lucha Libre Seleconce gracias gracias y pues más que nada agradecer nada más gracias gracias hola que tal unirse unirse pícale pícale ahí elige el paquete que más te guste ingresa tu método de pago preferido puedes utilizar tu tarjeta de débito crédito o paypal pícale al botón de comprar y listo ya eres miembro de Lucha Libre Seleconce pero a ver mijos espera explícame porque hay dos paquetes explícame bien por favor no te preocupes yo te explico tenemos dos paquetes uno diferente al otro la membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo la membresía deluxe disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos acceso anticipados a videos nuevos transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial así que ya lo sabes se parte del canal de Teleconce